Son los pensamientos del oso.com Casi la vida se me va Un día corrí a paso veloz Hoy me detengo a cada instante a disfrutar Que tan deprisa en aquellos tiempos quería vivir Hoy me pregunto si en cada latir De aquel viejo reloj Pude disfrutar Quien esclavo del tiempo Camina llevando aquella agenda encima Sin mirar, disfrutar, palpar Lo que en su entorno nos regala Algún día caminará con calma Solo pensará Si valió la pena moverse por los caminos Sin disfrutar Disfrutar es vivir segundo a segundo Con aquellos que nos rodean Casi la vida se me va Un día corrí a paso veloz Hoy me detengo a cada instante a disfrutar Saludos a amigos Si te gustó esta poesía Inspirada por el oso.com Vamos anímate Suscríbete a este canal No olvides activar la campanita de notificaciones Para cuando el oso.com Suba un verso pensamiento o poesía Y tengas el tiempo Puedas saber Gracias